Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a projiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les saludamos en nombre de todo el equipo de Radio Natividad y en mi nombre Johan Parilli. Vamos inmediatamente a ponernos en manos del Señor hoy. La ejaculatoria que vamos a cantar dice, El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. La idea, recuerden, de las ejaculatorias es que no tengamos una herramienta para orar, para estar en contacto con el Señor a través de esta breve oración que está tomada, por cierto, del Libro de los Salmos. Y dado a que todos nos vamos a unir en oración en este momento, pongamos al Señor todas esas angustias, todas esas necesidades, partiendo siempre, siempre del agradecimiento. Es importantísimo que siempre demos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido y luego le digamos, Señor, Tú que tanto me conoces, sabes que hoy tengo esta angustia. Llámese enfermedad, problema laboral, problema económico, el problema personal que cada quien tenga. Pongámoslo en manos de El Señor. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Para poder cantar con nuestra vida diariamente y tener muy en consideración todas estas canciones, el repertorio de las obras de misericordia en cada momento. Es importante siempre repasarlas, compartirlas, no olvidarlas, porque de allí pues nosotros vamos a extraer ese cúmulo de acciones, vamos a llamarlo así, que nosotros definitivamente necesitamos implementar en nuestro diario vivir. Es decir, repaso rápido entonces ese grupo de obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos, si son las obras de misericordia corporales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y orar por vivos y difuntos son las obras de misericordia espirituales. Ahí tenemos para aplicar esto todos los días de nuestra vida. Cualquiera de nosotros que diga, no, no, yo no, en ninguna me aplica, definitivamente hay que empezarse a chequear con lupa las obras de misericordia. Como dice el padre Toro, hay que pongámosle la lupa porque hay muchas ocasiones para consolar al triste, para sufrir con paciencia los defectos de los demás. Esto aplica en una cola, aplica a veces en el supermercado, aplica en cualquier oficina pública, donde uno vaya a pedir una atención, un servicio. Incluso aplica a uno en el caso en que uno esté atendiendo en esa oficina, ¿ok? Porque a veces uno agarra y dice, no, bueno, pero es que las personas vienen aquí y son muy altaneras o qué sé yo, ¿no? Entonces uno ve el lado de allá, pero ya va, hay que ver el lado de acá. Yo le estoy saludando con una sonrisa, le estoy teniendo la paciencia del caso, o de plano cuando ya nos dijo buenos días, estamos diciendo, ¿qué quiere? Eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ocasiones. Pongámosle la lupa a cada una de ellas para valorar. Pero bueno, una de las reflexiones que hoy también queremos compartir es esta frase que dice, es mejor estar comprometido que de entrometido. Es mejor estar comprometido que de entrometido. Y ello nos lleva a pensar en cuántas ocasiones nosotros, en lugar de quizás comprometernos a ayudar al hermano en su necesidad, por ejemplo, está pasando por una dificultad, uno está consciente de esta dificultad, entonces uno empieza a entrometerse. Y oye, ¿y tú por qué hiciste esto así? ¿Por qué hiciste esto allá? ¿Por qué tú no le dijiste tal cosa? Tú te tienes que sacudir de esta manera. ¿Sí? O sea, sacudirte a la persona, me refiero a eso, ¿no? Que uno escucha ese tipo de expresiones, lamentablemente, pues, son cosas que en algún momento todos hemos vivido. Y cuidado, también las hemos hecho, ¿sí? Porque hay muchas cosas por cuestiones culturales que las aprendemos. No nos las enseñan en el colegio y uno llega y las repite en su diario vivir, ¿no? Como aquella folgana expresión que muchas personas dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, para mí también, ¿no? Entonces uno llega, ah, mira, me gustó eso, ¿no? Y va, empieza a repetirlo, ¿no? Y evidentemente que es una expresión que va en contra de la caridad, ¿sí? Y uno, pues, bueno, quizás, como nos gustó la expresión o como lo dijeron, pues, uno la copia. Y luego vuelva a repetirla. Y a otro le gustó y así uno la va compartiendo, ¿no? Se viraliza, pues. Entonces, esto de entrometerse nos puede pasar, por ejemplo, en lugar de dar un buen consejo, estamos, es, entrometidos para, pues, estar al tanto del chisme. Fíjense cómo le dimos la vuelta aquí a las obras de misericordia a nosotros, en este caso. O sea, teníamos la ocasión, quizás, de dar un buen consejo. Ah, no, pero nos interesó más el chisme. Y entonces empezamos, y cuéntame, ¿qué te dijo? ¿Y tú por qué no le dijiste tal cosa? Y entonces empieza de pronto también a aparecer la cizaña y empieza uno a murmurar del prójimo, a juzgar al prójimo. Total, que lo que era una buena ocasión para aplicar una obra de misericordia termina convirtiéndose en ocasión de pecado. Sucede también en estas situaciones similares, ¿no? Como consolar al triste, ese mismo sufrir con paciencia los defectos de los demás. Entonces, tratamos como que las situaciones con cierta banalidad y no nos comprometemos a pensar un poco en nuestras posibilidades como hijos de Dios, ¿no? Como cristianos y decir, ya va, yo tengo posibilidades de consolar a esta persona. Yo tengo posibilidades de dar un buen consejo a esta persona. Yo tengo posibilidades de soportarlo con paciencia. O sea, bueno, el decirlo yo tengo posibilidades es porque asumimos, es evidente, que el Espíritu Santo nos ha dado esa gracia. ¿Bien? Porque ninguno de nosotros tiene por sí solo esas posibilidades. Perdonar al que nos ofende si el Espíritu Santo no nos permite, no nos da esa gracia para superar esa debilidad que todos tenemos, pues es evidente que no vamos a tener la opción de decir, yo tengo la opción de dar un buen consejo. Voy a darle en lugar de estar preguntando a ver cómo está el chisme. Sucede también mucho, para cerrar esta idea, con aquello de la obra de misericordia. Esto es muy típico, miren, uno ve, y la hemos mencionado en alguna ocasión, uno ve a alguien en un semáforo pidiendo comida, ¿sí? Y uno lo ve, de pronto jovencito o jovencita, lo ve moderadamente bien vestido. ¿Y cuál es el comentario que uno hace? Uno agarra y se entromete en la vida de esa persona. De pronto no se lo está diciendo, pero lo estamos pensando, ¿no? Y decimos, pero tan jovencito que está y mírelo ahí, ¿por qué no busca trabajo? No, 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 eso no está para andar pidiendo. Claro, ¿qué hacemos? Nos entrometimos en la vida de Él, no conocemos su necesidad. No nos estamos comprometiendo como hijos de Dios a esa labor que Él nos pide. Él nos dice, comprometanse en dar de comer al hambriento, comprometanse en beber al sediento. En ninguna etapa de las obras de misericordia nos dice, entrometase en la vida del prójimo a ver por qué no puede comer. Entrometamosnos para ver por qué no puede, qué sé yo, trabajar. No, no, no nos está diciendo eso el Señor. El Señor nos está diciendo es, hey, yo quiero que se comprometan, ¿sí? En que cada vez que vean a uno de mis hermanos más pequeños sediento, con hambre, con frío, ¿sí? Con necesidad de consuelo, con necesidad de consejo, con necesidad de que lo soporten, yo necesito que ustedes se comprometan y que, por favor, lo consuelen, le den de comer, porque cuando lo hacen, me están haciendo eso a mí, nos dice Jesús. Eso es lo que queremos concluir en esta pequeña reflexión de nuestra sección Cantemos con la Vida. Están escuchando un canto nuevo para el Señor, 0412-667-9976. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están en sintonía de Radio Natividad y de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Nuestro sitio web de la Fundación de Músicos Católicos es fundamusica.org y ministeriodemusica.net. Vamos a nuestra sección afinándonos en el tono perfecto de Dios a también meditar en una frase que dice No te quedes mirando los adornos del pesebre. Mira más allá. Claro, esto nos puede servir mucho en esta temporada porque andamos ya poco a poco acercándonos cada vez más a la Navidad. Y cada quien empieza a decorar su casa, el arbolito, por supuesto el pesebre. Ayer por cierto hablaba con una persona y le preguntaba, con un niño de hecho, Mira, cuéntame, ¿ya adornaron la casa? Me dice, sí, ya pusimos el árbol. Ah, ¿y el pesebre? No, nosotros nunca hacemos pesebre. Wow, me quedé pensando, ¿no? No por el simple hecho del pesebre, porque entonces caeríamos en esto que se pretende con esta frase, hacer que cada uno de nosotros saque una mínima reflexión. No es por el hecho de tener un adorno más, porque no es así, no implica. Podemos tener la casa full de adornitos alusivos a la Navidad, pero en nuestro corazón no hay ni uno solo, ¿verdad? Que evidentemente nos acerque al Señor. Es decir, es preferible instalar el pesebre durante todo el año en nuestro corazón, que ponerlo una vez al año en nuestras casas. También eso hubiera podido servir de frase, ¿no? De reflexión. Se me acaba ahorita de venir esa idea y la comparto con ustedes. Pero es algo necesario tenerlo presente, porque me llama mucho la atención cuando el niño me dice esto, porque yo digo, bueno, qué curioso, o sea, no tienen la costumbre, quién sabe por qué motivo será, de pronto será de otra religión. Yo no me puse a preguntar esas cositas. Pero sí me da para pensar en todo esto que entonces ahora aparece con esta frase, ¿no? No nos quedemos mirando los adornos del pesebre, miremos más allá. Y esto nos puede servir para afinarnos en el tono perfecto de Dios. De pronto pueden ustedes estar pensando, ¿no? Bueno, es como decir también de este otro enfoque, no nos quedemos escuchando los sonidos de la canción, escuchemos más allá. Obviamente que aquí estamos partiendo de canciones sacras, canciones que cantamos al Señor. Muchas canciones tienen cosas muy profundas, ¿sí? Tienen una teología que nos va a acercar al Señor. Pero entonces nos quedamos escuchando los sonidos, la guitarra, la batería, que cantó muy bonito, ¿no? El timbre de voz es, ay, que me encanta como canta ella. Cosas por el estilo. Pero el tema teológico profundo que a veces nos plantean algunas canciones, los pasamos por alto. Y no los meditamos, no los reflexionamos. Es algo así como cuando cantamos el Padre Nuestro o el Ave María. Podríamos perfectamente concentrarnos única y exclusivamente en los elementos de la música. Armonía, melodía, ritmo. Pero si eso hacemos, pues no estamos haciendo nada. Porque lo importante aquí es hacerle la oración. Póngale, si es el Ave María, bueno, a la Virgencita. Y estamos cantándole, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracias. Muy conscientes de que le estamos repitiendo aquellas palabras del ángel, pues con mayor regocijo lo cantamos. Se lo decimos cantando. Y eso adorna, decora, maximiza ese encuentro, si a través de la oración, profundiza. El término que usted quiera le puede allí acotar. Y es necesario tenerlo presente porque muchos de nosotros estamos expuestos constantemente a muchos elementos artísticos. Y el pesebre, viéndolo desde el plano estético, tiene un valor artístico. Y si no, pues la prueba de ello es la cantidad de esfuerzo estético que le ponen a muchos pesebres. Incluso usted, si ya hizo el pesebre de su casa, de pronto lo hizo con el correspondiente Riachuelo, que algunos le hacen. Otros, el tema de que les automatizan los muñequitos, se mueven y demás. Además, las luces, el tema de la pintura, para efectos de los tonos de la montaña, del verdor, de los colores tierra, las dimensiones o proporciones de los muñequitos. O sea, nos ponemos a pensar en muchos aspectos que no tienen nada de malo. ¿Sí? Porque es bonito también tener ese compartir. Pero después de que hacemos eso, ¿en dónde está el ámbito espiritual? ¿No? Que nos va definitivamente a terminar de poner en afinación perfecta. Estamos conscientes que hicimos, o que estamos haciendo el pesebre, por aquello de tener también un momento de oración frente a este pesebre. Todos en casa, unidos, como familia, póngale para hacer la novena, o para hacer el rosario, o para hacer una breve catequesis familiar, leyendo la palabra de Dios en esos días previos al nacimiento de Jesús, para que los niños de boca de papá, de boca de mamá, frente al pesebre, recuerden ese momento tan bonito, tan lindo, tan especial de poder decir, oye, yo escuchaba a mi papá leyéndome la palabra de Dios frente al pesebre, cantando a Guinaldo frente al pesebre, pidiéndole al Señor con verdadera devoción, dando gracias al Señor por ese día tan bonito que nos permitió tener. O sea, ese es el mirar más allá del pesebre, es el que trascienda a nuestros corazones, a los corazones de nuestro núcleo familiar, donde está allí ubicado este elemento estético que nosotros conocemos como pesebre. Hablando, por cierto, con otras personas, yo decía, oye, ya hicieron el pesebre, y entonces, son personas de otro país, ¿no? Entonces me decían, ¿de qué estás hablando? Bueno, ya hicieron el Belén. Ah, el Belén. Entonces, de pronto por Belén algunos lo conocen, otros ni por Belén ni por pesebre. Pero bueno, importante tener esto en cuenta, porque ciertamente estos momentos nos pueden ayudar a nosotros a tener ese encuentro con el Señor, y nos pueden ayudar también para que toda nuestra familia tenga ese encuentro con el Señor, y mejor aún, con nuestros hijos, nuestros nietos, los más chiquitos, pues, puedan recordar con mucho amor, con mucho cariño, y lo vean como ese momento espiritual, ese instante en que frente al pesebre, con sus seres queridos, oraban a Papa Dios. Están escuchando un canto nuevo para el Señor, 042-667-9976. Es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están escuchando un canto nuevo para el Señor, a través de Radio Natividad. Bueno, vamos a nuestra sección de música litúrgica, y hoy queremos compartir un interesante documento, que en el 13 de junio del año 2014, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, publica, se llama Guía para las Grandes Celebraciones. Entonces, acá, pues, nos dan una serie de pautas, importantes también mencionarlas, porque, pues, es bastante corto el documento. Dice así, Si el canto, signo de la alegría del corazón, tiene la finalidad de favorecer la unión de los fieles reunidos, adquiere un verdadero sentido, sobre todo en las grandes celebraciones, donde resulta muy difícil expresar la coralidad de la fe, de la oración y de los sentimientos. Interesante, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa para ir destacando ciertos puntos, ¿no? Estamos hablando, bueno, de grandes celebraciones, pero qué importante esto que se menciona al inicio, de este numeral 12, de esta guía, para las grandes celebraciones en cuanto al canto y la lengua, que nos destaca que el canto es signo de la alegría del corazón, y se viene a mi mente aquellas palabras de San Agustín, ¿no? Cantar es propio del que ama. En otros programas hemos, en ese sentido, comentado un poco esto desde nuestro enfoque, y hemos remarcado el hecho de que ese canto del que nos está hablando San Agustín no es otro caso, que ese canto, o sea, el amor, perdón, del que habla San Agustín, evidentemente es ese amor ágape, ese amor desinteresado, o sea, ese canto surge producto de ese amor, ¿sí? No de cualquier otro tipo de apego o pasión, qué sé yo, como lo querramos llamar, ¿sí? Entonces, qué bonito que acá se vuelve a mencionar esa, en esa misma línea, ¿no? Esto de que el canto es un signo de la alegría del corazón. Ahora vean este otro punto que se extrae de acá. ¿Cuál es la finalidad del canto? Entonces, dice acá, el canto en sí mismo, ¿no? No está hablando del canto litúrgico, estamos hablando primero del canto. El canto tiene la finalidad de favorecer la unión de los fieles reunidos, ¿sí? Favorecer la unión de los fieles reunidos. De ahí lo importante es que nosotros, como músicos, busquemos siempre ensayar con la asamblea. Sé que algunos hermanos, pues, siempre están buscando repertorio nuevo para cada semana, y eso es bueno también, porque, bueno, estamos al tanto de los cambios en los tiempos litúrgicos, y entonces, pues, se va transitando con ellos. Pero, entonces, es ideal que se pueda ensayar con los fieles para que ellos también participen. Puedan, brevemente, minutos antes de la Eucaristía, compartir el estribillo o el coro de la canción. No solamente les dice uno, bueno, esta es la letra del coro, la letra del estribillo, no, no, vamos a ensayarlo, vamos a darle una vuelta, dice uno como músico, ¿no? Entonces lo cantan. Eso ayuda muchísimo para que toda la asamblea, pues, se pueda integrar en este canto, ¿no? En esta unión que aquí, pues, se menciona, y que se menciona en tantos otros documentos. Sigo aquí desgranando, ¿no? Dice, adquiere un verdadero sentido, sobre todo en las grandes celebraciones, donde resulta más difícil expresar la coralidad de la fe, de la oración y de los sentimientos, ¿no? Porque, bueno, el canto favorece toda esa unión de los fieles que adquiere ese verdadero sentido, ¿no? En esas grandes celebraciones. Luego dice, teniendo en cuenta las diferentes orientaciones y tradiciones, loables, todas ellas. Aquí están hablando diferentes orientaciones, diferentes tradiciones. Todas ellas son loables. Pero destaca nuevamente algo que es necesario seguir insistiendo en ello. El canto gregoriano es propio de la liturgia romana y conserva inalterado su valor. Nosotros los músicos tenemos el deber de dar a conocer lo valioso del canto gregoriano. Eso es muy necesario, tenerlo presente siempre. Fíjense, en el momento de lo que llamamos nosotros el Minerva, ahí se interpreta el tantum ergo. Bueno, allí deberíamos cantarlo en latín, tal cual, ¿no? Lo más tradicional posible, porque pueden haber varias versiones, no digo que no existan, pero buscar la versión tradicional por aquello de mantener esa vigencia de esa música que es parte de ese tesoro de la música sagrada de nuestra iglesia católica. De nosotros como músicos, pues depende que otros también se lo aprendan. Y dejarlo de lado, rechazarlo, qué sé yo, pues es de alguna manera no dar cabida a la gran riqueza musical que hay en nuestra iglesia. Hay una riqueza desde el punto de vista del canto gregoriano, desde el punto de vista de la música polifónica, desde el punto de vista de la música popular. Incluso ya podemos caer en aquello, por mencionar la música sagrada, en líneas amplias, muy amplias. Bueno, tantos compositores reconocidos a lo largo de la historia que han dedicado páginas enteras de su creación musical a, precisamente, musicalizar evangelios, musicalizar salmos, etcétera, etcétera. O sea, hay una riqueza impresionante. Además, como ya menciono, ¿no?, de la música popular. Entonces, bueno, tengamos eso en cuenta. Vamos a hacer una pausa y retornamos para seguir chequeando un poco este documento. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín 0412-667-9976 Este es el último segmento del programa y continuamos la revisión de este documento Guía para las Grandes Celebraciones de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 13 de junio del 2014. Destacamos, entonces, lo referente al canto gregoriano que mantiene que conserva inalterado su valor. A ver, cierro con esto. En algún momento podemos haber escuchado de que no, pues eso ya está muy anticuado, ya no hay que cantar canto gregoriano. Bueno, nosotros como músicos sabemos, nos formamos en las escuelas de música, en conservatorios y universidades estudiando el todo, 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 un cúmulo de obras que a lo largo de los siglos nos ofrecen a nosotros un panorama muy amplio y muy enriquecedor de todo el desarrollo cultural de la humanidad. Y en materia de música sagrada también lo tenemos. Por tanto, no mirar este repertorio el canto gregoriano es negar de alguna manera desde el plano cultural, ese desarrollo de la humanidad, desde el plano espiritual es negarnos también a utilizar una herramienta que es evidentemente porque se puede comprobar, muchas personas pueden dar testimonio de esto, es una herramienta valiosísima para la oración. El canto gregoriano es una herramienta valiosa, o sea, extremadamente valiosa para la oración, para hablar con Papa Dios. Entonces, respeto la postura de cualquiera de los hermanos que digan que el canto gregoriano ya está pasado de moda, pero no comparto, por supuesto, esas expresiones porque está muy claro que el canto gregoriano también nos regala esa gran posibilidad de acercarnos al Señor a través de esta hermosa música del canto gregoriano. Y hay que darle, por supuesto, cabida a todas. Entonces, bueno, eso es lo que dice, de hecho, el documento. Sigo. A ver, sigo leyendo, ¿no? No se excluyen, esto dice el documento, otros géneros de canto, siempre y cuando respondan al espíritu de la acción litúrgica y favorezcan la participación de todos. Entonces, aquí también hay que remarcar lo siguiente. No se excluyen otros géneros de canto. El género, la palabra género, siempre, valga la redundancia acá, ¿no? Genera una confusión entre nosotros los músicos porque algunos dicen, el género es el estilo y el estilo es el género. A ver, en el género rock, vamos a poner un caso. Entonces, uno encuentra el rock pop, el rock and roll, el punk, el heavy metal, etcétera de cosas. Hay una cantidad, el grunge, hay una cantidad de estilos que derivan del género, que es el rock. Igual lo podemos hacer con otros tantos. En el jazz tenemos también géneros, el género y los estilos que derivan de allí. Entonces, cuando hablamos ahora de géneros en este mundo de la música litúrgica, pues por supuesto se está dando cabida a géneros musicales que perfectamente, aquí viene el extra que nos da esto, ¿no? Que perfectamente respondan al espíritu de la acción litúrgica y que favorezcan a la participación de todos, son posibles incluirlos dentro de el repertorio litúrgico musical. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir el documento, o sea, no se excluyen estos géneros. Pero por favor, que estos géneros respondan al espíritu de la acción litúrgica. También podemos llegar a preguntarnos, bueno, ¿qué es eso del espíritu, de la acción litúrgica? Cuando nosotros estamos en el proceso de, como músicos, estamos ahora en ese enfoque musical, recuerden que siempre las últimas dos secciones del programa son para hablar precisamente de música litúrgica. Invitamos a todos los hermanos que igual nos acompañen, los que no son músicos, porque esto es muy valioso para la comunidad, donde hacemos vida. A veces nosotros como fieles no entendemos por qué el músico hizo tal cosa. Nos ha pasado. Espíritu de la acción litúrgica. Entonces, fíjense, aquí un ejemplo clarito. Llega y se nos acerca alguien. Estamos en cuaresma. A mí me ha pasado. Miren lo desligado que a veces estamos del espíritu de la acción litúrgica. Termina la eucaristía y se me acerca alguien y me dice, ay, ay, ustedes tocaron unos cantos que eso me estaba durmiendo. ¿Por qué tocaron eso tan aburrido? No, 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 no. ¿Qué canciones tan tristes? Una cosa ahí como que voy en el desierto sufriendo, que no sé qué. Hacen esos comentarios, ¿no? De pronto. Claro, yo le estoy poniendo aquí algo de piquete al asunto, ¿no? Que dicen, dicen por ahí. Pero es verdad. O sea, a veces nos desligamos del espíritu de la acción litúrgica. Si estamos en cuaresma, yo no puedo interpretar como músico, cantos estilo pascua, ¿sí? Ni elegir ciertos géneros musicales que me van a llevar a mí, imagínense ustedes, a un tiempo de Navidad. Imagínense que yo agarre y escoja género musical para tocar en cuaresma y ¡guam! Me lanzo unos aguinaldos. Eso no cuadra. Eso no cuadra. No es parte del espíritu y de la acción litúrgica. Se lo estoy poniendo en un ejemplo extremo, ¿no? Para que no quede duda de esto que se quiere plantear. Obviamente que hay opciones variopintas, ¿no? Tan, tan... A ver, susceptibles de... A ver, replantearse las posibilidades de que el repertorio entre o no entre, ¿sí? Que ahí es donde el músico debe profundizar mucho más en la acción litúrgica. Y sucede mucho en la elección de repertorios donde hay personas que de pronto confunden repertorio de Adviento con... repertorios de cuaresma, ¿sí? Porque de pronto dicen, bueno, los repertorios de Adviento y de cuaresma se parecen, ¿no? Hay como una actitud así penitencial. Entonces, lo podemos intercambiar. No, hay que profundizar entonces mucho más en la acción, en el espíritu de esa acción litúrgica para poder vivir el tiempo litúrgico y decir, ya va, ¿qué estamos viviendo en cuaresma? Tal cosa. ¿Qué estamos viviendo en Adviento? ¿Ok? Y eso entonces ya definitivo nos va a permitir a nosotros elegir los cantos. Por cierto, vamos a tener que, aquí hablando de esto, ¿no? Me prepararon un programa sobre el repertorio litúrgico de Adviento. Ya lo tenemos encima. Para la otra semana voy a ver... O sea, ya hay que ir caminando en ello. Es más, esta semana deberíamos haberlo hecho. Pero bueno, se me ha pasado por alto. Pido disculpas por mi omisión. Pero hay que hacerlo para poder contribuir un poco con todos los hermanos que seguramente se estarán preguntando ajá, y por cierto, ¿qué vamos a cantar en Adviento? Ya por ahí algunos de pronto me escribían hace... Ayer, sí, me escribieron preguntando si hay una misa de difuntos y quisiera ver qué puedo cantar. Entonces, bueno, uno siempre busca la manera de dar una mano y más porque en la página web de la Fundación hay ya repertorios para cada uno de los tiempos litúrgicos. Ustedes se pueden meter ahorita en www.ministeriodemusica.net y allí van a encontrar repertorios sugeridos, no impositivos, ¿no? Porque hay muchísimos repertorios, eso simplemente es una sugerencia. Entonces, bueno, de eso se trata esto del espíritu de la acción litúrgica. Entonces, no puedo escoger un género que no vaya de esa mano y segundo, que no favorezca la participación de todos. Algunos podrían decir, bueno, sí, precisamente, el canto gregoriano no favorece la participación de todos, pero la persona que de pronto pudiera pensar esto es muy importante ensayar con la asamblea de esos cantos gregorianos que se quisieran incorporar en la acción litúrgica. Eso también es parte de, así como cuando vamos a incorporar un canto nuevo, por muy nuevo y bonito que sea y fácil de aprender, si igual no lo ensayamos, la participación activa de todos no se va a dar porque no se conoce el canto. Entonces, bueno, ahí con esto cierro el programa. Gracias a todos, ahí les dejo todos estos comentarios para su reflexión, los estoy extrayendo de este documento del año 2014 de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Nos encontramos en una próxima edición. Saludos en nombre de todo el equipo, en mi nombre Johan Parilli, que el Papá Dios y la Virgen nos lleve siempre de la mano y que todas las cosas se hagan según la santa y divina voluntad de nuestro Señor. Hasta una próxima edición de Un Canto Nuevo para el Señor. Llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día. Hasta una próxima oportunidad.